Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos una vez más a mi canal Ángel PC Tutoriales. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y en esta ocasión aprenderemos a poner o cambiar la descripción de nuestro canal de YouTube. Esto ya no se hace como se hacía antes, porque YouTube en este último tiempo ha realizado muchos cambios. Por eso estoy seguro que este video le va a resultar útil a mucha gente. Comencemos. Debemos acceder a la página de nuestro canal. Estamos en YouTube, damos clic en nuestra foto de perfil y luego en tu canal. Ahora, clic en el botón personalizar canal. Esperamos hasta que cargue la página. Por favor vean el video completo porque les daré unos consejos sobre qué descripción deben ponerle al canal. Ya que he visto y sigo viendo canales con descripciones muy malas. Ok, ya estamos en la página de personalización del canal. Ahora nos vamos a la pestaña Información Básica. Hacemos clic aquí y escribimos. En mi caso voy a copiar y pegar. Ok, los consejos que quiero darles es que escriban descripciones inteligentes, coherentes, resumidas pero no tanto. Por ejemplo, hay muchos canales que ponen suscríbete y dale like o suscríbete es gratis o mi meta es llegar a los mil subs. Y eso no está bien. En la descripción debemos escribir sobre de lo que trata nuestro canal. Por algo se llama descripción. Debemos describir nuestro canal para que la gente sepa qué es lo que va a encontrar en él. Así habrá más probabilidades de que las personas entren en nuestro canal, busquen y vean los videos que les interesan y, por qué no, de que se suscriban. Así que, por favor les pido, escriban descripciones buenas, que inviten a la gente a darse una vuelta por los videos del canal. De todos modos, puede que pronto haga un video sobre cuál es la mejor descripción para un canal de YouTube. Aunque también depende mucho de la temática del mismo. Ah, casi lo olvido. Una vez hayamos escrito todo aquí, pulsamos en publicar. Y listo. No olviden suscribirse, activar la campanita, like, comentar y compartir el video. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chau.